Estoy con Juanmi, uno de los goleadores. Bueno, lo primero, enhorabuena. Muchas gracias. Parecía que si os escapaba el partido, ¿no? Estabais, imagino, un poco inquietos porque el objetivo es Europa y si no os descolgabais. Sí, bueno, ya sabemos que de aquí a finales de temporada todos los partidos van a ser complicados, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no?, aquí en casa, que el Granado nos ha puesto un partido muy complicado desde el principio. Hemos conseguido adelantarnos antes del descanso, pero, bueno, yo creo que ellos han seguido con su misma dinámica, ¿no?, encerrados y atrás y aprovechando las contras. Y sí que es verdad que con ese gol del empate, pues, bueno, el equipo ha seguido con nuestra idea, ¿no?, que es tener la pelota, intentar a partir de ahí crear ocasiones y, bueno, nos ha llegado ese gol, ¿no?, para coger esos tres puntos que para nosotros es muy importante. ¿Qué os ha pasado en la primera parte? Porque hemos visto en una Real que no nos tiene muy acostumbrados, ¿no?, se ha hecho como un poco demasiado tranquila. Bueno, yo creo que el calor, ¿no?, también el campo creo que hoy no ha ayudado mucho, ¿no?, está demasiado seco, pero, bueno, yo creo que al final hemos tenido un rival enfrente que nos ha puesto las cosas complicadas, ¿no?, que han sabido apretadas, que han sabido estar ahí juntos esperando sus ocasiones y, bueno, lo importante es que el equipo ha conseguido esos tres puntos que nos siguen manteniendo de arriba. Próximo, el objetivo más inminente Europa, hay que ganar todo lo que queda. Sí, sí, ya sabemos que el objetivo es Europa, ¿no?, nos quedan unos partidos que son unas finales, ¿no?, ahora tenemos que salir a un campo muy complicado, pero, bueno, el equipo esta victoria le va a reforzar muchísimo, no tenemos mucha confianza y muchas ganas de acabar el año ahí en esos puestos de arriba, que es donde creo que nos merecemos después de haber pasado toda la temporada y, bueno, vamos a pelear hasta el último segundo. Gracias. Gracias.